Te rodamos en 3, 2, 1, tiempo Cerva, la meta toco medusa Así que escucha bien, la meta que ponte justa No te veo en la cara, no es porque yo pondré una excusa Se loco que te congelo, wey cabrón, yo soy medusa Para ser medusa no creas que voy a sentir su caricia Y vas a ser medusa porque Hernando lo organiza Perseo es el personaje que me toca No te miro a los ojos, sino me convierto en roca Ey, te convierte en roca nomás Pero con este flow la meta que te vengo a triturar Con unas serpientes derriban la meta, te voy a matar Es un veneno letal, directo a tu virtud fetal Sabes que improvisando lo mando por la tribuna Niño tiene varias cabezas y de esas no se hace ni una Porque no te da el criterio Perseo para todos los manda pa'l cementerio No me mandas pa'l cementerio, me corta la cabeza Hoy me gusta ser batir como este vato, así se expresa Me crecen de volada, así como mi flow Tú no puedes conmigo, Perseo no eres el mejor Tú sabes que improvisando mi flow siempre viene y te aterra El hijo de los dioses siempre se levanta en guerra No puedes contar Kratos cuando estás en esta tierra Por eso entro al infierno, para hacerte de ti perra Kratos, la verdad que no te lo creo Porque estás tu fudo y feo La verdad eres Perseo Ahorita mismo, la verdad te agarro como trofeo Soy Medusa, la verdad es que te acusa como reo Perseo, lee, no entendiste la temática Por eso es que lee, mete rima y práctica Me dicen de eso, tu cabeza no beneficia No sentirías de mí una caricia Una caricia, mi skill Tu caricia la siento aquí para que veas mi skill Soy Medusa, el que te acusa, el que te apusa con mi free Tu métrica no me afecta, la verdad no eres para mí No soy para ti, ni tú tampoco Por eso con eso que dices no me estás volviendo nada loco Hablando sobre el tema yo lo toco Un dios griego puede crecer que te vuelvas loco No me vuelvo loco, observa como exasquero La verdad que yo lo creo, Perseo no es el cierro Los temas como lo hago, la verdad que me descremo Soy Saúl y aquí ahorita vengo a enterrarse en el infierno Me puse la armadura listo para esta guerra Te pongo espada a escudo para matar a esta perra Estoy en mi templo meditando en esta tierra No entenderías eso ni aunque entrés en esta guerra Bien, te votamos en 3, 2, 1, tiempo Hola que tal, como estás amigo No tengo ningún problema contigo Por eso es que en el ritmo siempre sigo Finiste con ellos, eres una mochila carga para tus amigos No, observa bien, yo lo que traje Soy como el bol porque yo traje el alto voltaje Aquí mismo la verdad que yo se te faje Tienes la cachucha para aportarla cuando se mate Pero tú sabes que improvisando no sabes lo que tú eres Yo soy el bol, tú un perro que tiene poderes ¿Entendiste? ¿Viste la peli? Niño, la cachucha es para que tengas hotelí Hotelí, eso la verdad no afecta Desde acabo el aire aquí tienes un agua pa' la recta Observa como lo hago, la verdad que te alucina Soy el más cabrón, el flow que domina en esta bocina Domina en la bocina pero le meto con calma No tengo la carcasa, mi armadura está en el alma Por eso me meto con calma Tú tomas taiza agua, lo vital está en tu calma Lo vital mi calma, observa bien como me calma Este vato es como un virus con el core a mi respaldo Observa como lo hago de una vez cabrón Si te candilo tanto, corte gafas de sol Yo no tengo H2O, tengo 2H y flow Por eso no entenderías lo que suelto yo Me pongo yo la borra, no me veo más hip hop Si me pongo yo los lentes, puento láser más cabrón O se va bien que sueltas láser, dice bro La verdad es tu momo chila, ya lo cargo bien cabrón Observa como lo hago, lo derrumbo en mi flow La verdad traje voltaje, que te traje tu mochón Tiempo, venga ruido pa' de todo cabrón Tiempo